¿Cómo terminé viviendo en Japón? ¡Japonízate! ¡Concerte! Muy buenas mis queridos frikicillos, segunda parte de mis aventuras y desventuras de cómo terminé viviendo aquí en Japón, en esta casa, en esta vida, con mi hijo ahí viendo la tele, aunque está muy calladito y eso es sospechoso. Ya estuve contando en la primera parte esos comienzos, lo primero que me hizo interesarme un poco de Japón y ese primer viaje, el primer viaje que hice como turista, que me terminó ya enamorando definitivamente de Japón, como ya para echarle un poco más ganas de decir voy a intentar irme más tiempo por allí. Pues en esta segunda parte continuamos por donde lo dejamos. Ya acababa de volver de ese viaje de dos semanitas, me enamoré de Japón y entonces dije, que tenía suficientes ahorros para hacer algo un poquillo más loco y eso más loco fue venirme tres meses, esta vez a estudiar, ¿vale? De momento no iba tan a tope de me pasa que una visa y ya me quedo allí para siempre, por supuesto, o sea, yo fui poquito. Vi, me investigué un poco, me informé un poco, por supuesto, o sea, que aquí llega otra parte importante, que hay mucha gente que quiere venir a vivir a Japón mágicamente sin investigar absolutamente nada, sin saber nada, me pregunta gente diciendo, oye, ¿qué hay que hacer para ir a vivir a Japón? Así, tal cual, coño, pues investiga un poco por tu cuenta también, ¿no? No preguntes simplemente a alguien para que te conteste todas las dudas. Es muy importante que os pongáis en serio con esto vosotros también. O sea, yo cuando ya dije, me ha gustado Japón, seguía estudiando un poquito por mi cuenta y dije, pues voy a investigar un poco y eso, me estuve informando de que efectivamente si quería ir ya para seis meses o más necesitaba un pisado de estudiante, de momento dije, no quiero irme tanto, no estoy tan loco, me voy de momento, lo máximo que me dejaba como turista. Y vi que tres meses, podías estar hasta 90 días sin necesidad de ningún papel especial, solo el pasaporte y ya está, y vale, seguí investigando un poco más. Y una vez más, como decía, en esa época todavía no había mucha información de miles de blogueros o de youtubers como hay ahora contando sus experiencias, entonces, pues yo no tenía a nadie, tampoco a quién preguntar ni de quién aconsejarme. Entonces, mirando un poquito por internet, encontré una escuela de idiomas que ofrecía como cursos en diferentes países. Creo que la escuela se llamaba Mundo Idiomas, no estoy seguro, pero creo que se llamaba así, no sé si sigue existiendo. Tenía una oficina física en Madrid y un día me fui para allá y efectivamente, pues me contaron que colaboraban con varias escuelas de diferentes partes del mundo y colaboraban con una en Japón que se llamaba Easy ISI School, que estaba ahí en pleno Tokio, en Shinjuku, y bueno, ofrecían cursos para tres meses, lo que sería el equivalente a un nivel, ahora sé más, ahora no tenía ni idea, tres meses en Japón, más o menos, no me acuerdo cuánto valía, 3.000 euros o 4.000, a lo mejor me gasté en total, creo que en total me gasté 5.000, en total contando todo y el vuelo y los tres meses que estuve viviendo ahí, y unos 5.000 euros me gasté, y bueno, esta antepasta es más o menos lo que tenía, y sí que ya me empecé a quedar sin ahorros, pero bueno, todavía me lo podía permitir, y como digo, siempre pensando en ya un posible futuro. Entonces, después de investigar mucho y de informarme bien, pues dije, venga, vamos a intentarlo, entonces ya me preparé eso, me organicé esto para irme, creo que fue en marzo, marzo, abril y mayo, no, abril no puede ser, no, sería después de abril, después de mi cumpleaños, sería mayo, junio y julio quizá, creo que fueron esos tres meses los que estuve en Japón, y de ahí yo seguí un poco estudiando por mi cuenta, porque me acuerdo que cuando hice la prueba de nivel, tenía un nivel un poquitín más alto que el primero, o sea que pude empezar incluso no en el primer nivel más bajo de todos, lo cual es bueno, porque cuanto más alto empiezas un nivel, pues más rápido puedes aprender más cosas, pero bueno, antes de eso, más preparativos, pues estuve mirando los billetes de avión también, después de mirar mucho, pues encontré uno que no estuviese demasiado caro, y el tema de... del alojamiento, el alojamiento pues era algo también un poco jodido, ¿no? En esa época de la vida, ¿de dónde me meto? Ya después de informarme una vez más, como digo, siempre mirando un montón de páginas, un montón de webs, un poquito de todo, pues vi que efectivamente lo más típico era alojarse en guest house, se llamaban, o share house, que eran sitios como tú tenías tu propia habitación, digamos, individual, y compartías cocina, baño y demás con los otros inquilinos. Bueno, no me hacía especialmente ilusión, pero me hacía ilusión que era barato, creo que me valía 50.000 o 55.000 yen al mes, más o menos, entonces digo, bueno, es mucho mejor que meterme en un apartamento que iba a gastar el doble, ¿no? Siempre intentando ir lo más barato posible. Al final me acuerdo que la guest house que elegí fue una, porque sí que me la recomendó un amigo, entre los conocidos que tenía, que no tenía demasiado, o sea, todos éramos frikis y algunos ya también habían ido a Japón de turismo y demás, conocí a uno que casualmente sí que había estado estudiando, y él fue, creo, la verdad es que no me acuerdo, pero sé que me recomendó una, no sé de dónde salió ahora mismo, no me acuerdo hace ya mucho, pero me recomendaron una que estaba en Yokohama, sinceramente, un poco a tomar por culo, ahora pienso, ¿para qué coño me fui tan lejos? Pero bueno, como digo, no tenía ni idea, solo la única recomendación que tenía de una persona, diciendo, pues yo he estado en esta que estuvo muy bien, y dije, pues mira, ya tengo uno que me ha dicho eso, no está mal, ¿vale? Estaba luego, bueno, tampoco era mucho, era media hora más o menos de tren, estaba ya en la escuela, pero bueno, me fui a una que se llamaba Imagine, y eso, esa la elegí, como digo, por entre comillas recomendación, una vez más, cómo sobrevivía todo esa primera vez, o sea, ya cuando llegó el momento, llegó el gran momento, le digo a mamá, papá, mamá, papá, me voy tres mesesillos a Japón, sed buenos, fui yo con mi maleta sin tener ni puta idea, solo a un país desconocido, pues una vez más me tuve que hacer yo mis propios preparativos también de todo, miré bien, miré mapas, miré todo, ya no existían los smartphones como ahora, no es como ahora que llegas y llegas al aeropuerto y sacas tu smartphone con internet, hola, ¿cómo ir a tal sitio? me dicen los trenes, el mapa, el Google Maps, no existía nada de eso, o sea, que imaginad, yo antes, tenías que hacer todo eso, lo que hacéis ahora sacando el móvil y buscando a ver cuál es el tren que me viene bien, cuál es, pues eso, hacerlo antes desde tu casa, o sea, y luego apuntártelo en un cuaderno, más o menos, todo muy analógico, pues eso estaba haciendo yo, estuve durante semanas o meses preparando de eso, mirando los posibles trenes o autobuses que me llevaban a donde quería ir, vi que había unos autobuses que desde el aeropuerto me llevaban efectivamente a Yokohama a Tama Plaza, que es como se llamaba exactamente el sitio, no tenía ni puta idea de cómo iba a poder pedir un billete para eso ni dónde, pero bueno, dije esto ya, me apunté varias frases hechas, me apunté una frase que decía exactamente eso, quiero un billete para Tama Plaza, o algo así, no me acuerdo, pero yo fui con un cuaderno ahí todo acojonado, intentando leer lo que fuese, con el poco japonés que sabía ya de haber ido estudiando un poco por mi cuenta, como estaba diciendo, un poquito sabía, no demasiado, pero bueno, con lo poco que más o menos sabía, con todos los preparativos que me había hecho, los mapitas que me había impreso, el cuadernito que me llevé con todo, pues la verdad es que bastante bien, no creo recordar que tuve ningún problema, llegué al aeropuerto, encontré dónde había que decir eso, dije mi japo cutre, conseguí decir el billete a Tama Plaza, me dieron el billete, supe en qué bus montarme, y llegué a Tama Plaza, me acuerdo que allí también me habían comentado los del alojamiento, que yo les avisase cuando llegase, y que ellos venían a por mí, pero como yo ya me lo había investigado todo, es que sabía exactamente hasta dónde estaba el alojamiento, entonces me fui paseando, como llegué pronto, fui paseando, y llegué al alojamiento, que me acuerdo que el dueño se asustó, me dijo, coño, ¿qué haces aquí? como en plan, esperaba que me llamases para ir a por ti, y así empezaron mis tres meses de vida en Japón, mucho más ya no era simplemente de turismo, ya esta vez fue a vivir en Japón, lo digo entre comillas, porque en el fondo eran solo tres mesecillos, pero bueno, ya era como para quedarme ahí de verdad estable, esos tres meses, mi alojamiento, yendo a comer a restaurantes todos los días, o comprándome comida para meterle en la nevera y del alojamiento, aunque la verdad es que el 90% de los días comía fuera, por supuesto, ya estudiando japonés de verdad, y conociendo japonesas, japoneses también, pero sobre todo japonesas, y ahí fue el comienzo de aquí que involucrarse al 100%, o sea que no sé cómo, pero cuando solo llevaba un mes viviendo en Japón, yo ya estuve quedando con alguna japonesa, y no sé cómo, me eché novia, ya tuve también mucha suerte una vez más, o era súper atractivo, no sé qué opináis, pero a la primera casi, no solo un mesecillo, ya me eché novia, y los dos siguientes meses de los tres que estuve, estuve con novia, y eso también me ayudó muchísimo a enamorarme más de Japón, y de aprender muchísimo más japonés, creo yo, que aprendí muchísimo más que si no hubiese tenido novia, porque ella quedaba muchísimo con ella, estaba, no tengo ni idea cómo me comunicaba con ella, sinceramente, intento recordar cómo coño hablaba con ella de esos primeros meses, y si yo no sabía prácticamente nada, a palabras, entiendo que nos comunicábamos a palabras sueltas, decir palabras sueltas, adjetivos sueltos, verbos sueltos, y poco más, ella también estudia un poquitín de español, pero vamos, había menos que yo japonés, o sea, que podéis imaginaros, pero bueno, a medida que fui aprendiendo más japonés en la escuela, lo podía usar más con ella, y ella me enseñaba cositas también, me acuerdo que ella me enseñó a ser un poco más informal, porque yo en el colegio me enseñaban todo, a hablar súper formal, y claro, ella me decía, pero no seas tan formal, y yo, ¿cómo queréis que sea no formal si no me han enseñado los verbos en informal? Entonces, bueno, gracias a esos tres meses de escuela, más dos meses con novia, digamos que fui mezclando, y fue bueno, esos tres meses de Japón, madre mía, aprende muchísimo japonés, mucho más de lo que a lo mejor hubiese aprendido cualquier otra persona, o yo en otra situación, y por supuesto, ni qué decir tiene, que me encantó más aún, porque claro, yo de primeras también pensaba que a lo mejor Japón no es tan bonito como parece, que ir de turismo a comprar frikadas aquí habará muy bien, pero ya sí te quedas realmente, además yo estaba, como digo, en Yokohama, en un pueblecillo más perdido, bueno, Yokohama es una ciudad enorme, pero exactamente en donde estaba yo, en Tamaplaza, era un sitio residencial, pequeño, que no tenía mucho, ¿vale?, que no era todo diversión asegurada, entonces yo, a ver, a lo mejor no me gusta tanto, a lo mejor luego resulta que es un rollo, me voy para España y no vuelvo aquí, pero no, me encantó, me gustó incluso más aún de lo que pensaba, y ya sí que después de estos tres meses, mi cerebro 100% se volcó ya en vivir en Japón, yo creo que ya ahí sí que terminó de formarse mi sueño definitivo, digamos que mi sueño fue evolucionando poco a poco, mi primer sueño fue visitar Japón, nada más, mi segundo sueño fue, venga, ya quedarme en Japón una temporada y estudiar japonés y aprender más japonés para poder verme anime sin subtitular, no, el sueño de muchos cuando empiezan a estudiar japonés, y ya después de ese segundo sueño, ya digo, ya se actualizó allá el tope, el sueño definitivo que era irme a vivir a Japón posiblemente para siempre, no estaba seguro que iba a pasar, pero bueno, ya era... me tengo que venir para siempre. Cuando terminaron mis tres meses entonces, me despedí de mi novia, adiós para siempre, o sea, no, no seguimos ni en la distancia ni nada, todavía no tenía esos planes pensados, o sea, que ella tampoco le interesaba, o sea, que es que no llegamos ni a tener que hablarlo oficialmente, oye, vamos a seguir, vamos a cortar, ¿no? Es que surgió súper natural de, bueno, pues yo me voy a España, pues nada, ha sido divertido, adiós para siempre. O sea, no, no tuvimos que comentar nada, yo tenía 23, ella tendría 19 o 20, no me acuerdo, pero sería universitaria, o sea, que muy jóvenes para querer amarnos eternamente, ya. Y como digo, una vez que llegué a España, ya sí que sí, no tuve que pensarlo mucho, ya dije, ¿qué hago para venirme a vivir a Japón para siempre? Eso fue ya mi siguiente objetivo en la vida. Tenía un gravísimo problema, que en mi primer viaje a Japón, más este viaje, que como se decía, me había gastado unos 5.000 euros por lo menos, ya sí que me había gastado casi todos mis ahorros. Y por otro lado, el sueño que tenía ahora era el más grande de todos, o sea, con el menos dinero posible y lo más imposible y más caro posible. Irme a vivir a Japón ya para siempre con un visado o una escuela japonesa, vivir en Japón sin tener casi ahorros. Sonaba mal, ¿verdad? Pues nada para Razi, que puede con todo. Bueno, poco a poco, en esos momentos todavía no sabía qué iba a hacer con mi vida, pero efectivamente yo sabía que me iba a querer ir a vivir a Japón, no en plan ya me voy el año que viene, será lo que necesite. Al final solo fueron dos años, o sea que me fue más rápido de lo que pensaba, pero yo supe que ya sí que iba a querer un siguiente viaje, esta vez posiblemente con un visado de estudiante ya para quedarme. Pero todavía no sabía cómo conseguiría eso, y eso vosotros lo sabréis en la tercera parte, porque en esa tercera parte hablaremos cómo fue, cómo fue ese proceso que tuve que hacer para sin tener casi dinero, en dos años poder viajar a Japón con un visado de estudiante para quedarme, entre comillas, para siempre. ¿Qué queréis que pasó? ¡Oh, qué emocionante! Esto es mejor que juego de tronos, chavales. Lo veremos en el próximo vídeo, que será quizá dentro de poco o quizá dentro de mucho. Adiós. Di adiós, Kate. ¿Qué qué? ¡Ay,нее bien! Bye, bye! ¡Ah! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no!